Te adhieron las dos, tono tu canción Y me emborraché por esa razón Porque te llamé pidiendo perdón Pero parece que Ya tomaste tu decisión Así no se juega, tienes razón Y aunque no cambias de opinión Y si te soy sincero No creo que te voy a olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y te soy sincero Creo que a ti te sientes igual Tal vez por orgullo no me quieres perdonar Mientras tanto mami sigo aquí esperándote Cambia tu corazón para la volver y a tener Y aunque la gana es cantar Me quise aguantar Mientras siempre me piensas cuando te levantas Por más que lo niegas y sé que eres otra vez Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Pues sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Me invito daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte Mojarte sin mojarte sin mojarte Deseo te llamas si quieres contestarle Baby me tira que no puedo olvidarte Mientras que no son tantas Dime en quién se aguanta Mientras que te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo no me quieres perdonar Baby yo daría la vida por ti Na 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 eh Sin ti yo no sé cómo existir Na 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 eh Baby te daría la vida por tenerte como antes La ropa quitarte Mojarte sin mojarte Deseo te llamas si quieres contestarle Baby me tira que no puedo olvidarte DJ Juan Arnedo